Hola, pucha amigos, lo siento, pero mi cámara capotó. Está haciendo ASMR. Si mi cámara se dio la chiripiorca, eso no. Ay, sigue el lápiz. La mirada tiene que ver con el otro. El otro tiene que ver con el otro. Queda la posición. El otro tiene que ver con el otro. Tengo que tener cuidado Porque esto es permanente Talk to me Esta me la compre hace como 5 años atrás Creo que me la compre en 2019 ¿Quieres saber que hay en mi billetera? Nada Papeles 10 pesos Al menos hay algo ¿Qué más? Tengo acá Esta es la funda de mi notebook No la hice yo Me la compre también hace que Se la compre a una compañera de Eduardo ¿Qué más? Me compre un micrófono Pero no No sirve No sirve Porque es como que No cambia El sonido El sonido Si Hacia la diferencia Pero yo no tengo iphone Y no sé cuándo te entre ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo esto Que no me acuerdo Tengo esto que no me acuerdo de qué era Esto era de un Una piña Tengo scotch Si A esta sí A esta sí A esta sí le puedo sacar sonido Vamos Chocs Ya Ya está ahí nomás porque si no se me puede gastar Devero Si San No 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 Cá British Lobna Cárt Buena niebla Llega la niebla Se va la niebla Entra Entre la niebla Entre la niebla Me dejarás Me acordé de la canción de Solesteria I, I, oh, my eyes Tengo los ojos grandes My eyes are brown No son negros Son cafés Si, cafés Aquí, marrón No, no Mainamos Ya que más Tengo pa De esta disposición Tengo Otras disposiciones Tengo Otras disposiciones Esto no sé si relaja Tengo un sacapuntas Tengo calladitas Tengo que le Mi idiota Tengo que le Tengo que le Tengo que le Miren qué lindo. Sigue la gelóquina. Nada más. No sirvo para hacer esas cuestiones de nervios craneales. Yo por eso no hago un video así. ¿Por qué no? A ver. No lo he probado. Ahí está. Loco. A ver, es algo que necesite. No hay. No hay. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.